Ajecaché Yo no sé lo que pasa, buraco, con todos los bailadores Que solo quieren bailar con ganes gritadores Ellos dicen que esa negra mulata Tiene azúcar en los pies Y también en la cintura Y cuando empieza a sonar la competa y el timbal Se vuelve una dulzura Y dicen los bailadores Que bailando con dolores En los salsas se conduce Al compás de los tambores Salsa con dulce 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 Pa' que mi gente tenga la rumba que es buena Aquí yo les pido salsa caela Salsa con dulce Salsa con dulce Salsa con melao El bajo le pone sabor Y el quinto Y el quinto De tumba que tumba que son Salsa con dulce Salsa con melao Salsa con dulce Salsa con melao Salsa con dulce, salsa con melón Salsa con dulce, salsa con melón Yo te pido mira a donde paso, que vengo mirando como un tiburón Salsa con dulce, salsa con melón Para mi gente del barrio, aquí yo le aspiro a salsa que es buena y igual Salsa con dulce, salsa con melón 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 ¿Qué dices? Salsa con melón Salsa con melón ¿Qué dices? Salsa con melón Salsa con melón Y con lo, mi, 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 con lo, te lo dice Salsa con melón Y la consegración para Venezuela de vida Salsa con melón Y para los colombianos que tienen sabor Salsa con melón Y también Santo Domingo no se quede atrás Salsa con melón Mira a esa nena que le gusta la salsa, salsa con melón. ¡Ajá! ¡Está vigente! ¡Miro que salsa buena! ¡Caliente, caliente! ¡Gracias por ver el video!